fijaos en este articulo de aliexpress parece que el vendedor se volvio loco con el precio o esta tablet por 14 euros la verdad que hay muchísimos articulos es como si el vendedor quisiera hacer una obra de caridad y regalar el dinero a los demas realmente son telefonos pc tablets con un hardware muy potente y en ninguna parte de la descripcion del articulo nos advierte que lo que nos va a enviar es otra cosa con un valor inferior lo cierto es que aunque parezca increible hay gente que cae en la trampa y compra estos articulos pensando que quizas le llegue algo con un valor superior del dinero que se han gastado en muchos casos lo que te llega es una foto del articulo los que siguen mi canal ya conocen el caso del s24 ultra que me costo unos 70 euros dejare un enlace para que sepais lo que realmente me llego para que aliexpress te recomiende este tipo de productos hay que activar el algoritmo que yo llamaria el algoritmo de la estafa para activarlo solo tienes que poner en la barra de busqueda un articulo que sea muy conocido pero con una version que aun no salio a la venta por ejemplo s26 ultra desde ese momento el algoritmo te mostrara una ventana con los dispositivos del futuro pero con una inflacion del pasado es decir unos precios ridiculamente bajos para evitar caer en este tipo de compras el primer paso y mas importante es que uses el sentido comun no compres nada con un precio ilogico mira las valoraciones y los comentarios de la tienda y del producto no caigas en la trampa porque al comprar estos articulos estas fomentando este tipo de estafas y seguiran existiendo por mas tiempo luego ante un caso tan evidente como los que estoy mostrando puedes reportar el articulo y si hay muchas quejas puedes conseguir que cierren la tienda lo malo es que este tipo de tiendas vuelven a abrir con otro nombre asi que volvemos al primer paso que comente antes y es usar la logica del sentido comun nos vemos en el proximo video